La idea es prevenir, no sancionar. La idea es un control preventivo, no es la idea el sancionar. Precisamente por eso se anuncia, el único objetivo es salvar vidas. El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, ha hecho estas declaraciones en su visita a las instalaciones del destacamento de tráfico de la Guardia Civil en Toledo. 900 agentes harán 30.000 controles en esta semana para prevenir el consumo de alcohol y drogas a la hora de conducir. El pasado año, 557 personas perdieron la vida en las carreteras españolas y más del 43% dio positivo en alcohol o drogas. Estamos hablando de 240 personas. Y no solo nos estamos refiriendo al ámbito de la conducción, en el sentido que lo entendemos, sino también en peatones. De los 161 fallecidos, el 44% presentaban también datos positivos, tanto de alcohol como de sustancias estupefacientes. La sustancia estupefaciente más presente es el cannabis. Y aunque en Castilla-La Mancha los positivos en estos controles han descendido, hay que seguir reduciendo esta cifra. Entonces hemos empezado a trabajar en el 2008, que hicimos un proyecto que se llama Proyecto Druid, y vimos cifras que eran preocupantes, porque, bueno, pues ir más lejos, un 12% de personas en controles preventivos normales, pues llevaban drogas en ese momento, cuando estaban conduciendo. Hemos hecho otro proyecto Druid el año pasado, que ha bajado un poquito, pero seguimos viendo que hay presencia de drogas importante en muchos conductores. Labrador también ha señalado que el objetivo es la tolerancia cero frente al alcohol y las drogas y concienciar a la sociedad de la importancia de garantizar la seguridad del propio conductor, pero también de las personas que lo rodean.